Sí, la verdad es un hecho lamentable, un papá agredió a un árbitro en un partido de la división C15, como ya todos lo sabemos de público conocimiento, situación en la cual repudiamos completamente, no avalamos ningún hecho de violencia, tanto nuestro ni de ninguna otra institución, ya sea social, psicológica, física, así que nada, tratando de lograr que esta situación de parte de la asociación pueda ser revisada y revertida. No, esta situación no se había dado anteriormente, de hecho a nosotros no teníamos ningún tipo de llamado a atención ni ninguna situación desde el club para situaciones de violencia, entonces nos llamó la atención, fue algo muy rápido, el campo de juego nuestro del futsal no es cerrado, no es como el fútbol 11 que tiene un cierre perimetral, entonces al ser tan rápida no pudimos tampoco tener más la reacción de intervenir en la situación. La reacción nuestra fue una tristeza enorme, la verdad que no esperábamos una sanción tan dura, de parte de la asociación siempre dijeron que iba a ser una sanción ejemplificadora, la cual nosotros por ahí no compartimos, no es una sanción ejemplificadora, porque para nosotros la sanción ejemplificadora hubiese sido la división, ese papá y no todo el club, teniendo en cuenta que nosotros contamos con más de 200 jugadores federados, más de 100 niños menores de edad que hoy quedan excluidos de la actividad deportiva. Estuvimos reunidos con varios de los papás, sobre todo en la división, que implica una tristeza enorme porque se viene haciendo un trabajo desde hace un año y ocho meses, somos un club muy nuevo, con un carácter muy humilde porque nuestra cuota social es de las más bajas del futsal en San Rafael. ¿Cuántos existen? El club se fundó el 2 de noviembre del año 2023, entonces somos muy nuevos en esto, pero bueno, tenemos la particularidad que nos ha seguido mucha gente y tenemos todas las divisiones, formativa, femenino, hasta senior, que es la gente mayor de 45 años, entonces quedamos afuera un montón, pero tenemos la fe que esto se va a revisar, la confianza de parte de la asociación que se va a poder revertir, ellos van a entender la situación nuestra, estamos trabajando puertas adentro para que esto se revierta y trabajar en talleres, tanto con trabajadores sociales, psicólogos, talleres de violencia, violencia institucional, adicciones, tanto para los niños como para los padres, y esto también se va a poner a disposición de la asociación porque es una entidad que depende del gobierno de Mendoza la que nos está facilitando todos estos talleres. Seguimos expulsados, pero seguimos entrenando, porque la actividad deportiva es elemental, tanto para los niños como para los adultos, así que el día lunes y martes no tuvimos actividad hasta la espera de la resolución del tribunal, posterior a eso el día miércoles ya se retomaron las actividades, así que seguimos entrenando con normalidad.